Para ofrecer estudios de educación primaria y secundaria, además de enseñar a leer y escribir a personas que se encuentran en situación vulnerable, este jueves 30 de octubre, los Institutos Las Caltecas para la Educación de los Adultos y para Personas con Discapacidad signaron un segundo convenio de colaboración interinstitucional. Con esto, el Gobierno del Estado busca ofrecer mejores condiciones y otorgar una sociedad incluyente a la población que presenta discapacidad. Aquellos triunfos con los que demostramos que los derechos de las personas con discapacidad sí se pueden cumplir y sí se pueden respetar y sí es necesario defender. Ya basta de ver a la discapacidad con caridad, tenemos que ver a la discapacidad con respeto a nuestros derechos. El acceso a la educación es un derecho humano fundamental en el desarrollo de todas las personas. Solo con educación podemos superar las barreras de la pobreza, de la marginación y de la discriminación. En la sala del ITPCD, autoridades de ambas dependencias estatales entregaron certificados de educación primaria y secundaria a cuatro personas que presentan discapacidad auditiva, paraplegia y lento aprendizaje. La directora general de ITEA, Madaí Capilla Piedras, sostuvo que como parte de la Estrategia Nacional se ofrecerán los servicios de alfabetización a las personas con alguna limitación. Estamos iniciando una campaña nacional de alfabetización y abatimiento del rezago educativo a nivel nacional. Y esto es muy importante, invitamos a todos los jóvenes mayores de 15 años, personas adultas, no importa la edad, tenemos educandos de 90 años que nos están dando muestros de ejemplo y que están aprendiendo a leer y a escribir. Y eso es muy grato ver que nuestro Estado verdaderamente le esté apostando precisamente a la herramienta más importante que es la educación. Y sin la educación no podemos lograr precisamente ese desarrollo y las oportunidades que también traen beneficio para ustedes. Miroslava y Jacqueline Amador Muñoz son las profesoras que apoyan alfabetizar. A decir de algunas personas que recibieron el certificado, mencionaron que debido a sus condiciones fue un esfuerzo arduo, pero ahora buscan superarse para lograr acreditar otro nivel educativo. Hace 20 años que quería terminar la primaria y pues hasta ahorita veo. Le doy gracias a Dios que pues al final la terminé y pues a la maestra y pues ahora estoy le voy a echarle ganas a la estudia más primaria. Primero Dios. Eso es todo, gracias. Yo tenía más de 20 años que no podía tener ya mi certificado, tuve una larga historia y hasta ahorita se me está otorgando gracias a la licencia de este maestro Mazaraza Corona y aquí presente, maestra también. Y estoy un poco nervioso y espero que ya con este certificado pues todos nos apoyemos a estudiar la preparatoria. A la fecha, el Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos ha otorgado ocho certificados a estudiantes que acuden cada miércoles y jueves a las instalaciones del Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad. Para Sistema de Noticias, Diana Rivera.